La Secretaria Municipal de Desarrollo Humano Jenny Rivera indicó que en enero del 2019 se iniciará el proceso de licitación para la compra de las más de 90 mil mochilas escolares que serían entregadas en mayo de la siguiente gestión. Esto preocupa y molesta a padres de familia. En el mes de mayo ya no tiene sentido el tema de la mochila escolar porque el padre de familia ya le ha comprado mochila a su hijo, pero sin embargo hemos mandado una nota al gobierno municipal para poder reunirnos con la autoridad nueva y ver este tema que es bastante importante. No nos olvidemos que dada la experiencia de mochilas hay que tomar con mucho cuidado esta situación. Entrar en una licitación pública a partir del mes de enero para la actividad y algo ya como padres de familia estamos muy preocupados porque no garantizaríamos la mochila escolar de primer día de clase. Sin embargo el municipio aseguró que las mochilas serán fabricadas priorizando la industria nacional y sobre todo la local. Entretanto el desayuno escolar para la siguiente gestión aún carece de licitación. Esperemos que la alcaldía y el equipo con la experiencia que tenemos de haber vivido en esta gestión podamos hacerlo de la manera más transparente, más ecuánime y podamos ver siempre y respetar la ley 622 que dice la contratación de empresas locales en el municipio del cercano. ¿Puedo ficharnos a destiempo este tema de la obligación de licitación del desayuno escolar? Esa es una gran preocupación que los padres de familia tenemos. Ojalá no se caiga la licitación porque si la licitación se cayera el día de mañana en la apertura de sobres tendríamos que estar hablando de no tener garantizado el desayuno escolar a partir del primer día de clase.